El caso de Emilio Bascuñana, que ha sido citado para declarar ante el juez por un presunto delito de cobrar dinero público sin acudir a su puesto de trabajo, sigue generando polémica política en el municipio de Orihuela. Los portavoces municipales de Cambiemos Orihuela y Partido Socialista, Carlos Bernabé y Carolina Gracia, respectivamente, han vuelto a pedir la dimisión del actual alcalde Emilio Bascuñana y ha exigido a Ciudadanos, miembro en coalición del equipo de gobierno con los populares, que madure políticamente y digan claro si están en posición de ofrecer una alternativa seria y con futuro a Orihuela. Y es que desde la oposición en el Ayuntamiento Oriolano han confirmado que, de momento, no ha habido contactos con Ciudadanos para una posible moción de censura. Aquí hay una mezcla de egocentrismo y de visión señorial de la democracia que evidencia que el señor Bascuñana, más allá de su suerte judicial, no está a la altura del cargo y tendría que haberse ido hace mucho tiempo. Como esto parece que no va a suceder porque está trincherado y porque parece que le va la vida en ser alcalde, aquí la siguiente variable de la ecuación es Ciudadanos. Partido Socialista, Cambiemos Orihuela, ya mostramos en 2018 nuestra exigencia de dimisión y nuestra voluntad de explorar alternativas y Ciudadanos parece que vuelve a actuar como agente de bloqueo. El alcalde de Orihuela, el señor Bascuñana, llega tarde. Lo hace habitualmente a los actos y a las cosas, pero es que lleva una semana llegando tarde para presentar su dimisión y marcharse a su casa. El problema de Ciudadanos es otro. El problema de Ciudadanos es que el señor Aix tiene que hacerse mayor, porque será mayor en edad física, pero no políticamente.